¡Tropicalísimo! ¡El ritmo sigue siendo nuestro! ¡Dime quién podrá creerte, podrá amarte como yo, más que yo! ¡Quién, dime quién podrá creerte, podrá amarte como yo, más que yo! ¡Volverás arrepentida en busca de mi cariño como yo, nadie te amará! ¡Volverás arrepentida en busca de mi cariño como yo, nadie te amará! ¡El ritmo sigue siendo nuestro! ¡Volverás arrepentida en busca de mi cariño como yo, más que yo! ¡Quién, dime quién podrá creerte, podrá amarte como yo, más que yo! ¡Volverás arrepentida en busca de mi cariño como yo, nadie te amará! ¡Volverás arrepentida en busca de mi cariño como yo, nadie te amará! ¡Volverás arrepentida en busca de mi cariño como yo, nadie te amará! ¡Volverás arrepentida en busca de mi cariño como yo, nadie te amará! ¡Volverás arrepentida en busca de mi cariño como yo, nadie te amará! ¡Volverás arrepentida en busca de mi cariñoas! Tropicalísimo